¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana. Cambiándome de lentes, me pongo estos y me pongo los otros. Eleodoro, ¿qué te hiciste que te ves con cara de niño tonto? Me quité 10 años. ¿Por qué? Yo manejo dos estilos, ¿sí? El de la barba intelectual y también el de sin barba intelectual. O sea, eres intelectual. Es correcto. Lo que hay que oír de un verdadero papanatas como tú, pero bueno. Hoy vamos a hablar, mi querido Eleodoro, ha venido dándose una gran cantidad de información los últimos tiempos del torneo más ridículo, patético y amafiado que tiene la FIFA. Y vaya que la FIFA tiene torneos amafiados, pero el del Mundial de Clubes, que va a ser ahora en diciembre, y donde van tus rayados de Monterrey, es la peor estupidez que puede existir en el mundo del fútbol. Y es una estupidez porque, al final de cuentas, termina siendo siempre favorable para los equipos de Europa, ni para Sudamérica, ¿eh? Para los de Europa. Sí, es para que los europeos... Para que gane el europeo, para que gane este año el Liverpool, aunque a ver que el Liverpool puede ganar, pero bueno. Está hecho para que la final sea el campeón de la Champions y el de la Copa Libertadores de América. ¿Por qué es lo que vende más? ¿Por qué es lo que atrae turismo? ¿Por qué es lo que televisivamente tendría más rating? Y viene a ser injusto para equipos, por ejemplo, como todos los mexicanos que han ido, o los que se han ido, todos esos, ¿no? A ver, a mí me parece que sí tendría que ser revisado y el fútbol mexicano tendría que poner un golpe, así. Pero ya se va a acabar. Otro golpe. Tendría que poner otro golpe, porque ya se acaba eso, esto ha dicho desde hace 10 años. No, pero parece que es este año y el otro y se acabó. O este y se acabó. Este y lo van a hacer con las competencias continentales. Va a ser un mega mundial de clubes. Está bien. ¿Dónde lo van a hacer? Lo van a hacer también todo dirigido para que sea el campeón de la... un campeón europeo o uno de Europa con uno de América del Sur. Me parece que sí debería de renunciar al Monterrey. Ahorita que no tiene equipo, ahorita que no tiene técnico, ahorita que tiene depresión futbolística, debería decir, señores de la FIFA, métanse su pinche torneito por el Cucuflaiz. Bueno, eso no lo van a hacer. ¿Por qué no? Porque al final para nosotros, en México, que tenemos un menor nivel y un menor alcance que los sudamericanos, obviamente que los europeos, pues eso, sí, por eso pelean un poquito de... ¿Qué pelea? De salirse, de realse. Al Mundial de Club nada le importa a los regios porque van gratis, porque seguramente tú vas y correas la... En el Caxa. En el Caxa. Le dices, dame dinero, dame dinero. Cuando el Caxa fue el de Janeiro, fue otro Mundial de Clubes, fue un experimento, fue algo bueno, fue algo maravilloso, pero con el... cuando ha ido a la América, cuando ha ido al Pachuca, cuando ha ido a los Rayados, cuando ha ido al Cruz Azul, cuando ha ido al Atlántico, todos hacen el ridículo. Y además, si le pusieran a jugar al mexicano, porque siempre va el mexicano, contra un equipo de Sudamérica, le ganaría, ¿eh? Es factible, pero los cruces no son... no están hechos para eso. Tú lo sabes. No están hechos para eso porque son una bola de mafiosos. Por eso. No está la corbata porque es que... Es un hecho. ¿Sabes qué le pasó a mi corbata? Soy un marrano. Sí, la manchaste cuando comiste, como bebé. Sí, sí. Hay que ponerse... Suelta la tele aquí, como... Hay que ponerse... Hay que ponerse babero. Hay que ponerse babero, babero. No importa que a tus 45 años seas babero, no pasa nada. No, no pasa nada, pero me manché. Soy un asco de ser humano. ¿Sabes qué comí? Comí en un restaurante típico del centro de la Ciudad de México. Bueno, ya te voy a decir dónde. Oye, debería de renunciar al Monterrey, que tengan huevitos. O juegan contra el sudamericano y no contra el europeo, o no van. Pero si no tienen huevitos ni para poner el técnico... Lo que pasa es que, a ver, Monterrey es un tema y está metido hoy en un problemón. Problemón que sí. Ahorita auguramos ya con todo esto que vaya a ser un ridículo, pero monumental al Mundial de Clubs. Porque Monterrey está buscando al técnico ideal, al Superman de los técnicos, que no existe. Que no existe. ¿Sí? En el que buscan tres o cuatro cosas. Tres o cuatro cosas que no hay. Ni Guardiola, ni Mourinho, ni Pochettino, ni nadie tiene. Y es Superman para llevarse a un equipo cosas extraordinarias, cosas fantásticas, después de todo el show que han armado con la despedida de Diego Alonso, después de todo el show de la gente y demás. Hoy, a ver, yo creo que el Mundial de Clubs se convierte en un desahogo y un oxígeno, aun y que vaya nada más a pasearse para el equipo del Monterrey. Porque al final o al paso de esa competencia, aunque sea un partido, pues lo que buscan es proyección, más que buen fútbol, porque no lo vas a poder hacer en un partido. Entonces, al menos los equipos en México tercermundistas, pues buscan colgarse de eso. ¿Tú crees? Por favor. ¿Quién lo ha logrado? Nadie, pero al menos, a ver, en el negocio, en el negocio, al menos, y en el escaparate, la marca se da a conocer más. Porque solo para eso van. No van ni para ganarle, ni para llegar a soñar que pueden enfrentar a Liverpool y dejarlo en el camino, porque no es así. Fíjate nada más, ¿cuántos mundiales de clubes van? ¿Tú sabes, más o menos? En total. Sí. Ha ido como 15 veces un equipo mexicano y en 7 veces han llegado los técnicos que no han sido, o sea, no han llegado los técnicos campeones de la CONCACAF. Es cierto. ¿Sabes ese dato? Fíjate, en el América, Manuel Lapuente, campeón de la CONCACAF, lo corrieron y llegó Luis Fernando Tena en aquel mundial de clubes hace ya muchos años. Pues Guillermo Rivarola, cuando era entrador del Pachuca, estaba campeón de la CONCACAF, estaba ahí pedreando que no, somos campeones de la CONCACAF y la chingada y bababá, bababá. Y ese año, pum, el Cruzú le metió 4-1 y lo mandaron al carajo y llegó Palo Marini al mundial de clubes. Con los rayados de motores le pasa siempre, ya le pasó con Bucetich, llegó el profe Cruz a dirigir a Marruecos. A Marruecos contra el Alali, ¿te acuerdas? Quedó en el último lugar de los rayados de Monterrey. Sí, ¿por qué? A Matosas igual, lo corrió Ricardo Peláez, lo corrió porque dijo que había jugadores tóxicos y el único tóxico en el América fue Peláez. Y llegó Nacho Ambriz. Ya te dije. Ya te dije. Después Ambriz ganó y lo corrieron y llegó la Volpe. Escúchame. Y ahora ganó a Lotto y lo corren y llega. Escúchame. No sé quién va a llegar. Escúchame. Va a llegar Willy, vas a llegar tú a quién carajo va a dirigir el mundial de clubes. Somos víctimas de un fútbol tercermundista. En un año han corrido 19 directores técnicos. Escúchame. No. Sí. Somos productos, somos producto, ¿sí? De la desesperación de los directivos. No, a ver. Han corrido a Diego Alonso. Escúchame. No, no, escúchame. Escúchame. La estupidez del Monterrey fue no haber corrido a Diego Alonso cuando perdió la primera semifinal de dos, que sin meter las manos y con planteamientos timoratos, cobardes, vulgares para el equipo que tiene el Monterrey, lo hubieran echado antes. Eso es culpa de la dirigencia, no es culpa de Diego Alonso ni del fútbol tercermundista. Mira, en un año han corrido 19 directores técnicos. En un año. ¿Y eso qué? Es mucho. Ahora, siete en este torneo. Es demasiado. Por eso los directores técnicos no llegan, no llegan a competencias como estas, sólidos de Mundial de Clubes, iban otros que no lograron el pase. Esa es una. Otra. ¿Tú que es que a Liverpool le interesa ir al Mundial de Clubes? No, a ver. Que al Madrid van con una hueva espaluznante que desaparece el Mundial de Clubes. Ey, ya te dije, lo ven por el interés económico y el escaparate comercial. El escaparate que les da para cuestiones comerciales. ¿Vas a ir a Doha? ¿Yo? Sí. ¿No? ¿Por qué no? Pues igual los rayados, ustedes siguen a rayados hasta cuando van a hacer pipí. No, no, pero yo, o sea, yo no voy a ir. A mí no me toca. A ver, que hizo que Doran Pavón fue a Fashion Valley y ahí van todos a Fashion Valley. No, que este, Diulo y Abino va a dar la patada inicial de una liga infantil de sus hijos. Ahí va toda la pinche prensa de Monterrey. Pues si no, esta cosa que hacíamos que seguiera los rayados. Y no vas a ir a Doha, eres un cobarde igual que Diego Alonso. Yo, no, yo qué. No, a ver, yo ya cubrí cuatro. A veces es aburrido cubrir un Mundial de Clubes, ¿eh? Un equipo, dos horas y adiós. Cuatro. 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 El fútbol, el fútbolicano no está para ir a un Mundial de Clubes. Imagínate que el Monterrey con las áreas del destino llegara, quien va, que sea, quien llegue a dirigir a Monterrey. Y pum, se enrache y llega a la final. Y vamos a tener la final el día 29 de diciembre. Váyanse al carajo. Dinero. Al final, dinero. ¿Sí? ¿Dinero para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para los hermanos que los oyen? Para los arcos de los equipos. ¿Por qué el fútbol mexicano? ¿Por qué todos los seleccionados nacionales del fútbol mexicano se dicen hermanos? Cuando se escriben en el Twitter. Le dice la yuna a Giovanni, que te mejores, hermano. Y el otro, ah, sí, gracias, hermano. Porque, ¿sabes? Cuando nos escribimos, nosotros nos va a poner, eh, ¿qué pasó, compadre? Pues, no, o sea, ¿por qué chingados tienen ustedes? Son hermanos. Dicen ni se toleran, se grillan los conozco en la selección. A ver, pero, a ver, yo también digo hermano, eso no tiene nada, nada, nada que ver. No, porque tú eres un pinche hipócrita, demagogo, hipócrito, demagogo, vulgar. Es como decir, güey, Gerardo. A ver, Gerardo. A ver, güey, tiene una connotación perfecta. Es como una coma, es como el coño en España. El coño en España, es decir, bueno, ah, qué bien está esta comida, coño. Ey, Gerardo. Oye, qué bien está esto, macho, coño. Pero no te vuelvas loco por eso. Y esto, es como güey, o sea, el güey es como decir, a ver, no seas güey. Tranquilo, a ver. No, 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 sí. No te vuelvas loco por eso. Eso no tiene nada de malo. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Maos, o sea, irmao. Irmao, hermano. Irmao, no mames. Es como decir amigo. Es como decir amigo. Tranquilo, a ver. No, no, no. Eso no es mi nota. A ver, no, no, no. Yo no voy a escribir un tuit y te pongo, Eleodoro, eres un estúpido, coma. Espero que estés bien, irmao. O sea, no mames. Yo no sé por qué. Yo no sé. A ver, eh. A ver, si tú te estás convalesciendo, estás en el hospital, Eleodoro, estás en el hospital con un hoyo en la pierna, no vas a tener que, ni te voy a mandar un mensaje de Twitter, ni te voy a mandar, ni vas a comentar por Twitter, te voy a mandar por teléfono, no tenemos que estar de lucidos. Irmao, irmao, no mames, irmao. ¿Por qué te encabrona eso? Eso no tiene nada que ver en todo lo periodístico. Por pinches lucidos, porque son lucidos. No estamos hablando de periodismo ahorita, estamos ahorita en el podcast. No, ya lo sé, pero eso es, qué bueno que se hablan así, qué bueno que conversan de esa manera, ¿sí? Eso crea cordialidad. Y no nada más estarnos chingue, 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 chingue todos. Sí, irmao. Está bien, irmao. Irmao, irmao. Yo digo que tú eres mi... No sé ni decir hermano, irmao. Tú eres mi irmao, mi irmao, hermano, pero bueno. Ah, yo soy tu pinche padre, yo soy tu guía, cabrón, yo soy tu pinche maestro, cabrón. El papá, eres el papá de todos. ¿Dienes 60 años o qué? No te sale madres, güey. ¿Cuántos tengas, cabrón? Pero al final... Sí, mira, estoy viendo el Caesar's Palace. ¿Te acuerdas cuando perdiste dinero ahí, el Caesar's Palace? Bueno. Has perdido muchas cosas. Bueno, debe desaparecer o no debe desaparecer el Mundial de Clubes. Debe de cambiar. Debe de renunciar. Sí, debe de cambiar el formato de competencia. Es más, va a cambiar el formato de competencia. Se va a hacer... Oye, se va a hacer un Mundial realmente de clubes, así como un Mundial de selecciones. O sea, está bien. ¿Y cuándo va a ser? No sé. ¿Ya? ¿Pronto? No sé. ¿Chécate en la FIFA? Yo lo escuché. Para un maldito partido de fecha FIFA, México sufre, tiene que llevar a Perú, tiene que llevar a Colombia, tiene que llevar a equipos de Sudamérica. Y después, cuando no les da, pues tienen que dar al segundo equipo de Senegal, o tienen que llevar a un equipo de Camerún, o tienen que volver a jugar contra Costa Rica, o tienen que jugar contra Trientobago. O sea, imagínate un Mundial de Clubes en fecha FIFA. ¿Qué hora? A ver, haz cuentas. Estamos en el 2019. En el 2020 viene el inicio y el inicio. Entonces hay una fecha FIFA libre nada más, que es la de marzo. Todo lo demás es que la National Cup, o League, esta madre, junto con la eliminatoria ya mundialista, para Qatar, para el fútbol de México. Por lo menos para el fútbol de México. El fútbol de Europa también iniciará eliminatorias. El fútbol de Sudamérica también iniciará eliminatorias. Habrá una Copa Europea de Naciones en medio de todo esto. Después de esto, va a venir el Mundial. ¿Cuándo carajos van a ser el Mundial de Clubes, que según tú va a ser como el Mundial? No, no, no. A ver, yo creo que acá, Gerardo, ya siento serios, porque quiero ser serio. ¿Cuándo va a ser él? No, yo creo que lo que deben de hacer, puede ser, está bien, así un formato chiquito de torneo, pero nada más justo. En donde todos tengan la misma oportunidad de competencia, y no que llegue el River o Boca, y que llegue el Liverpool, y que estén esperando a unos que comienzan. O sea, llegó hace poco River, porque ganó a Libertadores, pero siempre llega el Gremio o el Palmeiras, los brasileños siempre llegan. Que llegue. Nada más que todos se enfrenten la misma cantidad de veces. No, no va a pasar, no va a pasar. No va a pasar porque no, no, está pagando derecho de piso el fútbol mexicano, y eso es una infamia. Bueno, a ver. A ver, pero si pudiéramos exigir, si pudiéramos exigir, y no cabe con toda la agenda que diste, que va a haber el próximo año de torneos, eventos y demás, pues que se haga igual en diciembre, está bien, pero que todos tengan la misma cantidad de partidos para competir, y no que llegue Monterrey y enfrente a uno de torneos. A ver, el Liverpool, ahorita está en la Champions. Tiene que hacer, está la Premier, está la FA Cup, está la Carling Cup, están todas las copas. Tiene que ir en diciembre. Cuando ellos juegan, hay un Boxing Day, que juegan el día 25 de diciembre, además, ¿no? Y empiezas a ver la cantidad de partidos que tienen. ¿Tú crees que ahora todavía le van a poner a jugar otros tres partidos? ¿Van a mandar Liverpool, Jurgen Klopp y Mohamed Salah, y el dueño de Liverpool, y hasta los Beatles, los van a mandar al carajo? No, no, no. Sí lo van a querer ganar. Sí lo van a tomar en serio. Porque aparte... A ver, no estoy diciendo que no lo tomen en serio. Te estoy diciendo que si le ponen más partidos, los van a mandar al carajo. Entonces, lo que estás diciendo, para mejorar es que tienes que ser justo. No, está bien. A ver... Todos jugar. Pero tú estás más enojado que el Liverpool, que el Monterrey, que el Boca, que el Esperanza de Túnez. Estás más enojado que todos ellos. Si tú tuvieras un equipo de fútbol, si tú tuvieras un equipo de fútbol, fútbol, escúchame. Eliodoro, Eliodoro, escucha. Aprende a escuchar. No, pero tú escuchas. Un día de clubes tendría que ser ida y vuelta. El Al-Ali, en Marruecos, partido de ida, partido de vuelta, el Estadio de los Rayados. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, ahí no se puede. Imposible. ¿Por qué no? Imposible. No, porque te va a quitar más tiempo. Creo que en Copa, que se vayan a Marruecos, carajo. Nada más lo que tienes que hacer, sea igual para todos. Y tú, si fueras dueño de un equipo de fútbol, y te van a dar un millón de dólares, dos millones de dólares, por supuesto que vas a competir, por competir, porque sí reparten grandes cantidades de millones. A ver, con lo que tienen en las gasolinerías de Oxxo, ganan eso en un día el Monterrey. No importa. A ver, pero eso del Oxxo es para el Oxxo. No es para el equipo. No, eso del Oxxo es para comprar jugadores malos para que después pierdan títulos. No, 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 porque Monterrey, Tigres, América y demás son autónomos en su negocio, en su unidad de negocio. ¿Sí? O sea, lo que ellos mismos crean es para invertirlo. ¿Eh? ¿Tú te vas a decir, tú crees eso? ¿Está bien? No, sí. Sinergia deportiva ya se maneja independientemente de la cementera. Sí, sí, sí. No, y Pensa no mete un solo centavo para el Monterrey. A ver, ¿tienen dinero? Sí, sí. A ver, ¿tienen dinero? Si acaso usarán para deducir. Pero son equipos que sí generan dinero. Acá sí entra la gente, ¿eh? No como en el Azteca. No como en el de Chivas, que no entra la gente. Ah, no sabía, pero es que yo el sábado estuve, el Clásico Regino se llenó. Ah, bueno. Y después fui a cenar a un restaurante en Monterrey y vi el Clásico Nacional y estaba hasta la madre. Pero un 90% y el Clásico Nacional es un partido, ¿sí? Ah, y el Clásico Regino, ¿qué son 10 o qué? No, pero es más, a ver, esto no es un tema de discutir contigo, porque la realidad... Ha ido a todos los partidos de Monterrey y no está llenado del estadio nunca. A ver, pero hay un caso, hay un caso atípico, hay un caso difícil en el tema del Monterrey, ¿sí? Pero en el común denominador, en la ciudad de Monterrey, inevitablemente, aunque lo niegues, se dan las mejores entradas en todo el país, aunque Rayos esté jodido ahorita. No lo estoy negando, no te estoy diciendo lo que se ve, ahí están los números, yo no los estoy inventando, pero bueno, no has entendido que este podcast de hoy era para hablar del Mundial de Clubes. No, nada más te ubiqué. No, 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 es que ubicar, es decir, a ver, estoy en la latitud 350 grados norte, 450 grados sureste, eso es ubicarse, no mames. A ver, a ver, inevitablemente, Mundial de Clubes hoy es hablar también del Monterrey, perdón. Pues sí, es hablar del Monterrey, que no tiene ni técnico, y que va a ir a hacer el puto ridículo a Qatar, y que no tendría por qué ir, y de lo mejor vamos a tener que hasta parar la liga, porque quieren hacer su sueño en el Mundial de Clubes, que es una verdadera mierda de torneo. Lo único que hace es explotar la FIFA a los jugadores, y lo único que hace la FIFA es a mafiar a un torneo para que gane siempre Europa. Sí, pero no van a echar por la borda la cantidad de dinero que les van a dar nada más por ir. Pues que se pongan a trabajar y vendan más boletos, y que no estén chingando al fútbol. ¿Y para qué te pones? Pues sí, sí trabajan. ¿Para qué te pones así? Sí trabajan. Yo sé, que les den el 2% de lo que ven las gaselerías de Oxxo. Lo que pasa es que... O un peso de cada coca. No chingues. Sí trabajan. O sea, no es el Veracruz, güey. O sea, si fue el Veracruz, lo entiendan. Ah, esos pichos jodidos, no tienen dinero. O que fuera el Correcán. No, no mames. No tienen ni para caerse muertos. O el Puebla, que no tiene dinero. Pero el equipo de Monterrey, va por un millón de dólares, pinches mercenarios. Tú dirías, aunque tuvieras 50 millones de dólares en la bolsa. No. Sí dirías. No diría. Sí diría. No diría. No diría. No diría. No diría. No diría mi equipo que... Mira atrás, voltea atrás. Ahí está la cervecera atrás. Ya pasó. Les invito a unas chéveses. Les invito a ver... Les invito al Boxing Day, a Liverpool, para ver la Liga Premier. Pero no estén chingando al fútbol. Las estructuras. Pero bueno. Está bien. Es tu opinión. Válida, respetable. Con esa cara de niño tonto que tienes ahora, con esos lentes de NER, y con esa cara que parece Clark Kent, en la redacción del periódico... Se me cortó un poco. Pero bueno. A ver. Pásatela bien. Yo creo que lo que deberíamos de hacer es preparar el viaje a Qatar para cubrir de muy buena manera un mundial de clubes. Eso es lo que debemos de hacer. Y ¿sabes qué? Preparar... Yo voy a ir a Qatar. Preparar todo para el mundial, porque ahí está todo cerquita. Eso es lo que debemos de hacer todo para el mundial de fútbol. Yo voy a ir a Qatar. Voy a ir a Qatar. Muy bien. A decirle a Infantino que es una mierda su torneo. No, hay que cambiarlo. Tienen que cambiarlo. Que sean justos. Te dejo 10 segundos para que despidas. Adiós. Les mando un abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!